Bueno estamos aquí en el Maula, estamos en Vilche Alto, esto está ubicado en la región del Maula, de Talca hacia la cordillera de San Clemente. En San Clemente uno se dirige hacia la cordillera, por el Paseo Pabonchi y hace un desvío a Vilche, y llega hasta el final, ahí está la Reserva Altos del Ircay. Llegamos a un camping muy bonito, lleno de bosque, busquen notofabus, roble, hay entre otras cosas como coiwe, mucho coiwe, hemos visto liqueñas que son parecidos a los tigüeyes, ahí voy a mostrar. Nos salió la cabaña para cinco, que es esa de atrás, nos sale 55 mil pesos por noche, el camping aquí sale 6 mil pesos, muy bonito, muy bonito, muy presentable, y eso muestra un poco, y nos dirigimos hacia la Laguna Encantada y la Laguna de los Patos, muy chiquitita, está cerca de la Reserva Alto del Ircay, pero vale la pena mostrarla. La entrada está al frente del refugio Viota Mauro, para los chicos, dejamos alto ahí, y por ahí está la entrada, si para allá vamos, no me mate. De origen Inca, pero ese vuela. Sí, vuela. Los pololos no vuelan. Sí, vuelan los pololos. ¿Cómo crees que se meten a las casas? Bueno, esta zona es privada, pero igual uno puede entrar, no haga daño, todo bien. Aquí se ve la Laguna de los Patos y Laguna Encantada. ¿Qué más puedo decir? Bueno, estamos en un bosque Natofaus, donde se puede ver presencia de roble, lenga, aquí en lo más, al norte que llegan las lengas, en la Reserva Alto del Ircay. Hay coiwe, hemos visto coliwe, bueno, eso de momento, también he visto unos maquis por ahí, pero eso, se les sigo mostrando. Bueno, después del tubo, hay una bajada. Aquí hay que seguir y aquí se llega, no me acuerdo si era a la de los Patos o a la Encantada. Yo, bueno, aquí yo vine hace dos años, así como dos años. Entonces, igual no tengo la memoria tan fresca. Pero el camino está bien marcado, así que todavía bien se puede ver. Aquí se pueden ver sergente de cola corta, bueno, culebra, de cola corta y cola larga. Podemos ver palotes, burritos o caballitos del diablo, también conocidos, pololo, pololo verde también. En la Reserva se ven cóndores, un dino, obviamente. No viene mejor para verla. Pueden ver puma, se ven, se puede ver. Mayormente se ve aquí en esta zona, bueno, la presencia es el zorro gulpeo. El chilla se ve más en el norte. Y el zorro chilote y más en la zona de chilote. Yo llevo alrededor de 15 minutos caminando y aquí se ve una difulcación donde se separa. Que para la derecha es la de los Patos y la de la izquierda es la Encantada. Así que vamos a la de la... A la de los Patos. Algo que no pensé que iba a encontrar acá, este color enladrillado, muy lindo, es una rayana. Esto se llama en zonas bien cerca de los ríos o mucha humedad. Así que bonito. Totalmente. No me sé encontrar algo así acá. Bueno, ahora vamos a quedar de frente de la laguna de los Patos. Eso. Estamos en el agua. Vamos a sacar las fotos. Ahí se cayó. Ahora vamos a la siguiente cascada. Otro apreciado Arrayán. Este da un fruto negro. El oso con unas protuberancias que tiene como en la salida del fruto. Y es comestible. Obviamente hay que saber comerlo. Pero es venenoso. Así que dulce, rico. Y he visto algunos, algunos, algunos cursos de estos magi, pero no, 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 ya no, no lo grabé ya. Ojalá encontrarme en el camino y vamos a ver mostrarlo. Ahora estamos en la laguna Encantada. Decía lo Encanto, pero nada que ver. Es Encantada. Bueno, este parece ser una piedra erosionada por un volcán disparado generando la burbuja. Recordar que en el Maule estamos en un complejo volcánico. Siendo que aquí, en esta zona, hay muchos volcanes. Uno entre ellos, el megavolcán. El megavolcán que es la laguna del Maule. De debajo, bueno, toda esa laguna es un cráter en cierto sentido. También tenemos otros volcanes como el descabezado chico, el descabezado grande, el pisapo, el rubí. Y entre caletas hay muchos más que hay. Entonces, es normal que vean mucha piedra pome y la otra, que no me acuerdo qué es, pero es piedra negra, volcánica. Pero, eso. Que se caiga, que no se caiga. Aunque si la caigo. Que se caiga, que no se caiga. Bueno, ahora tengo que ir a la laguna del Maule. Me voy a ir a comer una antena. Y aquí. Y directo. Yo decía, siempre está la cota de incertidumbre, pero no, nada. Oye, ¿qué tal es, Liqueña? Oye, bueno, bueno, bueno. Bueno, papá, me voy a aplicar con un pesito de tabra, una cebollita, un limón. Mira, aquí hay uno más. ¿Podréis hacer la prueba comiendo uno? Ya que... ¿Para el público? Sí, pues dijiste que te gustó, pues. No, no me gustó la mochola, güey. Pero ya, para la gente. Dijo, dijo, rico, ¿cierto? ¿Qué me es tan chante una persona? ¿Qué tengo que decir yo? Yo lo hago, si querés, pues. Pero es que tú hablaste, pues, si es la cosa. Te dijiste que estaba bueno, mentiste. Chau, pero no te la traje al tío. ¿Qué lo comiste todo? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí estamos en la represa Lava Colbún, la más grande de Chile. Bienvenido, nos va allá, tuvimos un buen rato con nosotros, tomamos algo y ya nos vamos.